Pues la duda queda en el aire y todo parece apuntar a que en realidad los cuerpos de inteligencia del Estado mexicano están ocultando información respecto a Manuel Bartlett y sus actividades en el pasado. Esto pues a partir de un informe que hace público el mecanismo para el esclarecimiento histórico de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia, quienes desde hace un mes están insistiendo al Centro Nacional de Inteligencia, todo lo que fue el CISEN y desde antes la Dirección Federal de Seguridad, pues el mecanismo le está exigiendo a este Centro Nacional de Inteligencia que presente o que haga públicos que dé a conocer los expedientes que están incompletos en el Archivo General de la Nación.